En el cine no quiero pararte, este fin puede subir o morir Un recuerdo vuelve en mi mente, volando de ti Yo pensaba que fueran bastantes, unos días para olvidarte Pero yo siento vivir en mi alma, el deseo de ti Yo repito en cada momento, no se puede jugar con el tiempo Sufrir por un recuerdo de amor, que no es más amor Fue muy fácil decir, se acabó, como quieres, te vuelvo unido Pero quiero, esta noche yo quiero, que tú sufras por mí Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo o imaginando Y tú sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento, te estoy esperando En mi boca yo siento el respiro Tu sabroso dulce cuando me amabas Y mi lecho parece un verso, un campo de ti A tu lado encuentro mi tierra, mi horizonte, mi cielo, mi estrella Yo tu mano, tu alma, tu cuerpo y todo me pido Esta noche estoy enloqueciendo Esta noche yo estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo o imaginando Y tú sabes que estoy esperando Y tú sabes que estoy sufriendo Me pregunto que estarás mi pensamiento Te estoy esperando 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 No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento